Hablamos ahora de las tradicionales compras del 11 de noviembre, una fecha muy significativa en el calendario de las compras en China. Este año el gigante de comercio electrónico Alibaba ha señalado que en la primera hora del día se ha alcanzado un total de 12.000 millones de dólares en compras, lo que supone un aumento del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Millones de consumidores seguirán este lunes muy de cerca los descuentos de la plataforma comercial Tmall, donde habrá rebajas en productos de más de 200.000 marcas, entre ellas marcas de empresas de más de 200 países. El 11 de noviembre, doble once en la terminología china, se ha convertido en una peculiar oda al consumo y que podría compararse a una combinación entre el viernes negro estadounidense y el ciberlunes.